El Espíritu Santo 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 A todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan. A todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan. A todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan. 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 ¡Gracias! 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 Cuando nos avisen, ¿eh? Todavía no. Yo estoy recargando puniciones. Señor, me he pedido puniciones. Tienes que hablar de mí. Viva Jesús sacramentado. Viva y que todo sea mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En este primer altar pedimos muy especialmente por los niños que han hecho este año la primera comunión. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva y que todo sea mal! Bueno, tiramos, venga, tiramos pétalos a Jesús con mucho cariño, fuerte, fuerte. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Muy fuerte ahí los pétalos! Un aplauso muy fuerte a Jesús. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Aplausos! 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 ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva de todo Dios amado! ¡Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros a tu reino! ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Viva Jesús o te juan! ¡Viva Jesús y Amado! ¡Viva Jesús y Amado! ¡Cant Deniz! ¡Viva Jesús y Amado! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu! ¡Viva Jesús y Amado! ¡Viva Jesús y Amado! La palabra de Dios que nos siempre ha venido. Viva Jesús la libertad. ¿Cómo te va la vida? 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 Gracias. Gracias. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramental. Venimos estando de modo muy especial por la Hermandad del Rosario, y pedimos que la Virgen nos acerque siempre a Jesús, y que nuestra patrona nos siga protegiendo. Bien. ¡Viva Jesús! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.